Música 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 En la Liga de Campos se va a tener algo por delante por el campo. Ya, si. Se eliminó su equipo de Trujillo muy fácil. Pero cómo se ha mejorado, ¿no? El Trujillo se la llevaba. Se la llevaba fácil. Casi traigo mi bici. ¿Quién te trae en moto? ¿Te conoce? Sí. Ah, él también viene a ver. Gracias. Y ahí te cuento por qué no me cae. Primero que vengo para cheque. En Chile también la tenía así. Tenía un obcheco ahí. ¿Por qué hice tanto eso? ¿Qué tal te salió? ¿Cuál? ¿Qué tal te salió? 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 Sí. Es decir, se ha avanzado un poco para no tocar las puertas. Es decir, se ha avanzado un poco para no tocar las puertas. ¿Te salió? ¿Quién te salió? ¿Qué tal te salió? ¿Qué tal te salió? ¿Cuál te salió? Atajan con todo eso, todo bien a vista Hasta que no ataque la barra ¡Atajan con todo eso! Allá es occidente, acá es oriente, norte y sur Y la mesa debería estar llegada, mojala, mojala Ya, ya, pero así como está ahorita el estadio Occidente sería ahí enfrente, por ubicación de la mesa No, al contrario Allá es occidente, acá es oriente, norte y sur Y la mesa debería estar llegada, mojala, mojala Ya, ya, pero así como está ahorita el estadio Occidente sería ahí enfrente, por ubicación de la mesa No, al contrario Al contrario, dime O sea, así como está ahorita el estadio ¿Sabueleta? Sí, sí Con ese panzolito Con ese panzolito ¿Tú ya? Ahí me sopa, ahí me sopa Ya, pero no le grabé, sí tenía sus caras Pero no las pasaría de mente en las imágenes Claro En las imágenes generales No me apelaron acá O sea, porque se vayan a picar Pechen Qué cosa que es claro Dice ¡Gracias! 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 Si te das cuenta, no tiene conductor de un límite de Chile, ¿sí o no? ¿Chile? Sí ¡Gracias! 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 Por eso creo que... Pero también debe haber gente que viene a chorear pelamos Eso también, eso también Uno lo hace quizá por seguridad también Pero... ¡Gracias! 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 Pero también debe haber gente que viene a chorear pelamos Eso también, eso también Uno lo hace quizá por seguridad también Sí, sí Pero de hecho que lo hace... ¡Gracias! 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 ¡Se vuelve perfectamente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!